Se han presentado denuncias contra la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña. No puedo ni debo actuar como juez. Hemos creado las condiciones para una justicia independiente. Nos ha costado mucho trabajo volver a la institucionalidad. No perdamos el camino avanzado. Hoy los jueces y los fiscales deciden a quién investigan o no, a quién acusan y a quién no, sin interferencia ni órdenes desde el Palacio. Nos hemos acostumbrado, en la vida social, política y familiar, a juzgar y sentenciar a las personas sobre la base de la acusación y, a veces, del chisme. Y es hora de que dejemos de lado la lógica de la revancha. Dejemos que las instancias correspondientes hagan su trabajo. Ya es hora de que aprendamos a ser objetivos. Esto es transparencia. Esto es democracia. La lección para nuestros jóvenes es que seamos los primeros en reconocerlas y respetarlas.